Hola amigos de Nipongar Audio, ¿cómo les va? Les saluda su amigo Henry Velasco y hoy quiero darles la bienvenida a nuestra sección, Mejora tu sonido con Henry. Hoy quiero compartir con ustedes la instalación de un sistema amplificado completo, un sistema amplificado completo yo lo llamo a un juego de componentes en la parte frontal, un juego de parlantes full rango en las puertas posteriores, un subwoofer y un amplificador con los suficientes canales para poder amplificar los delanteros, los posteriores y el subwoofer. Todo esto instalado a la radio original o a una radio aftermarket. Tenemos con nosotros una camioneta Honda Pilot modelo 2003, tiene la radio original, en este caso el cliente por temas de estética porque él quiere mantener la originalidad de su tablero y no quiere perder ninguna función propia de fábrica de su camioneta, quiere instalar un sistema amplificado completo a la radio original. A esto yo le llamo integración de un sistema amplificado al equipo original. ¿Por qué se llama integración? Porque vamos a utilizar la radio original respetando las funciones de audio, las funciones propias de la camioneta del equipo y así no vamos a alterar en nada la funcionalidad propia de la camioneta. Ahora, ¿cómo hacemos la integración de un sistema nuevo, un sistema amplificado a la radio original? No fue diseñado para poder instalarlo con este sistema. Para lo cual nosotros hacemos una evaluación previa a la instalación, a la configuración y a la planeación. ¿Esto qué quiere decir amigos? Que nosotros tenemos que saber qué tipo de señal nos entrega la radio. Tenemos que hacer una medición eléctrica de la señal que entrega la radio de fábrica. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos con unos instrumentos de medición, como un RTA, pero que tenga lectura de señal eléctrica. Vamos a ver cómo lo hacemos. Mi amigos, una de las maneras en la cual nosotros hacemos la medición eléctrica para poder saber qué tipo de señal nos está entregando el equipo original es por medio de un instrumento que es capaz de medir la señal eléctrica y mostrármelo gráficamente en la pantalla de una PC. Nosotros tomamos la señal de uno de los parlantes, esto lo vamos a hacer uno por uno, lo ingresamos al instrumento de medición eléctrica y esto nos va a arrojar por medio de la interfaz a la computadora. Ahora sí quiero que ustedes vean cómo sale esta señal. Bien amigos, de esta manera podemos ver gráficamente qué tipo de señal nos está entregando el radio original. Podemos trabajarla, necesitamos un DSP, necesitamos adicionar algo más. Eso es lo que hacemos nosotros antes de hacer una planeación de un sistema de audio, más aún antes de hacer la instalación para poder recomendar así el sistema idóneo para el resultado que usted espera en su vehículo. Tenemos una Honda Pilot 2013, a la cual le vamos a integrar un sistema amplificado completo con dos espectaculares marcas, JL Audio y Audio Front. Pero antes voy a mostrarles los parlantes originales de esta Honda Pilot 2013. Aquí les muestro uno de los cuatro parlantes con que viene equipado de fábrica esta camioneta. Es bastante ligero el parlante, tiene un cono de polipropileno, es aceptable, no es de cartulina como en otros casos y esta parte que es el flotante es de caucho. Así es que no es tan simple, pero no satisface en nada la exigencia de nuestro cliente. Aquí ustedes pueden ver el Twitter que también en comparación a otras marcas, estos parlantes han venido de mejor calidad o venían de mejor calidad. Bueno, no satisface en nada la exigencia de nuestro cliente y él tiene un sistema de calidad con buen manejo de potencia y sobre todo con buenos graves. El sistema de fábrica de esta camioneta Pilot tiene un subwoofer, en la parte posterior tiene un subwoofer que después voy a pasar a mostrarles. Aquí les voy a mostrar la configuración. El sistema que vamos a instalar aquí consiste en un juego frontal de componentes C2650. Aquí para los que no conocen estos son los Big Pass, tienen un diámetro de 6,5 pulgadas. Aquí tenemos los crossover pasivos de dos vías que lo que hacen es dividir las frecuencias medias graves de las frecuencias agudas y estos son los señores que van a reproducir las frecuencias agudas o altas llamados Twitters. Lo principal en un sistema de calidad de sonido son los parlantes delanteros, por esa razón van componentes, pero estos componentes necesitan un refuerzo, un complemento, alguien que les ayude a llenar la cabina sin quitarles protagonismo y ahí entran a tallar los parlantes full rango coaxiales. C2650 pero en modo coaxial. ¿Qué quiere decir eso? Que el Twitter ahora lo tiene integrado en el parlante. Eso es en la parte frontal, puertas posteriores. El amplificador elegido para esta configuración es el RD905. Amplificador JL Audio de cinco canales. Dos y dos son cuatro para los componentes y parlantes de las puertas y el quinto canal para el nuevo subwoofer. Yo les voy a mostrar cuál es el subwoofer de fábrica y cuál es el que vamos a instalar. Este señores es el subwoofer de fábrica de este Honda Pilot modelo 2003. Fíjense ustedes bien las características. Me hace recordar a esos parlantes Cormesa de 8 ohmios de aquella época en que se usaba esos parlantes. Mire, es un case metálico, esta es la suspensión, este es el diámetro de la bobina, no tiene un magneto propiamente de un subwoofer, es bastante ligero, es muy simple, pero este señor es el que se encarga de reproducir las frecuencias graves y tiene un diámetro de 8 pulgadas. ¿Por cuál va a ser reemplazado? Obviamente que el quinto canal de este amplificador no podría ir conectado al subwoofer de fábrica, simplemente porque lo destrozaría. ¿Cuál vamos a instalar? Este señores, AudioFrog. El modelo es el GS8ND2. ¿Qué quiere decir esto? Que es de la línea Premium, GS es la línea Premium, 8 de 8 pulgadas y D2 desde doble bovina, señores. Este es el subwoofer, este es el subwoofer más plano y poderoso que conozco, que podría decir que existe. Es un subwoofer doble bovina. Aquí tenemos una y dos. Cada bobina tiene una impedancia de dos ohmios, quiere decir que si la ponemos en paralelo, podemos obtener una impedancia de un ohmio y si le inseríamos una impedancia de cuatro ohmios. ¿De qué nos sirve esto? Muchísimo en temas de configuración. Y esto es una de las cosas que se comparte en el curso de CarAudio para Aficionados, que ya se está dictando, donde justamente hablamos de las configuraciones de cada bobina, cuando son subwoofer de una bobina, doble bobina y cuando tienen diferentes impedancias, ya sea que una bobina tenga un ohmio, dos ohmios o cuatro ohmios. Bien, este subwoofer, señores, tiene 400 watts RMS, y va a ocupar la posición original del subwoofer de fábrica. Este subwoofer viene en una caja, en un compartimiento acústico de la marca. Nosotros vamos a acondicionar ese mismo recinto acústico para que trabaje este nuevo subwoofer de audio FROF, al cual le estamos haciendo un tratamiento acústico especial que ahora paso a mostrarles. Este es el compartimiento, el recinto acústico del subwoofer de fábrica. Este subwoofer estaba colocado aquí, ¿ok? De esta manera. Así, ¿ok? Entonces lo hemos retirado y estamos haciendo un tratamiento acústico aquí, en este recinto, con balístico, en toda la parte externa del recinto acústico y también en toda la parte interna, donde también agregamos un material específico para poder ayudar al subwoofer, ¿ok? Este es el tratamiento acústico, vean ustedes, lo hacemos a detalle, para que pueda tener la rigidez y la solidez, para que este subwoofer, cuando empiece a excursionar, pueda tener un buen desempeño. Además, toda la parte, donde, la parte posterior de donde va este recinto acústico, también está siendo trabajado con láminas de insonorización, es decir, le estamos haciendo un tratamiento acústico especial. Bien, ahora sí, quiero que ustedes vean todo el proceso de esta instalación, del amplificador, del cableado, que dicho sea de paso, es 100% pobre de JL Audio, luego haremos la calibración y lo más esperado, que es la prueba de sonido. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 Estamos atestas. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. En esa asesoría. que más o no. nos toma un tiempo. de 40 minutos. a una hora. asesoría y o no. en línea. empieza un grupo. este lunes. para mejorar el sonido. o no. ¡Suscríbete.